Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Botón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, eh, eh, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, 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 que bonita, mamacita, Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, salen y gatan la funda, le gusta sudar el alcohol, sola la pasan.